¡Venga, perro! ¡Venga! 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 ¡Tres meses, diez días! ¡Venga! 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 ! ¡Venga! 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 ¡F сдох! Lo, que no vea, como ver los putos conejos de pulga, me cago en sus muertos. ¡Qué asco! Menos mal que llevo los productos y le echo enseguida. Y no le deja ni una. Pero no ha infectado. Venga, con él. Venga. Entre la sal del mar y el producto ese, no deja ni una viva. Venga, con él. Venga, con él. Bueno, voy a cortar porque si no, no tengo bastante espacio. Venga, con él. Mira cómo busca el perrillo. Venga, con él.